¿Quién eres tú? Gracias por traerme de Perú y papá. ¿Quién? ¿Quién es el hijo mío de Perú? ¿Quién es Perú como un peruano? Eso sí. ¿Miru con este nombre? Nelson. Nelson, ¿de dónde vienes? Valencia. ¿En sintonía? Total. Ah, este chavo está activo, oye. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Ustedes son matemáticas? Vino. ¿Química? No, todavía no tengo química. Ah, ok. ¿Eritmética? Tampoco. ¿Racionamiento verbal? Tampoco. ¿Axtracto? Tampoco. Saltese por ello. La novia. Bien. ¿Y el papá qué? El papá sí acaba de llegar de Perú. Aplausos para él, por favor. Se fue persiguiendo un sueño. La mamá del niño se quedó allá como un peruano. Ese sueño ya tiene hijo como un peruano. Él se vino con su hijo Beneko. ¿Qué edad tienes más? 12. 12. Ok. ¿Y sueño no tienes entonces? Sí, sí tengo. Sí, tiene. Ya, a ver. Y si no, un antihabético para ti. Ah, tiene sueño pero de vida. Muy bien. Escúchame algo. Me dijeron que tú tienes un canal de YouTube. Sí. ¿Cómo se llama? Nelpun. Invítalo a todos a suscribirse. Los invito a suscribirse. Y suscribiros hasta que te lo estoy mirando. Nelpun. Como Dipul, pero Nelpun. O sea, N-H-E-L-P-U-L. Ok. N-E-L-P-O-O-L. Es lo que yo diré. Pero en italiano lo mismo. Y la H en moda puede ir de un lado. Para ir, para ir, para ir. Aplausos a Nelson. Nelson Abreu. Y si te suscribas a su canal, Nelpun, en YouTube. ¿Tienes miedo o no? Nelpun. ¿Yumor? XBV. Llegó el momento de presentar al primer cantante de la noche. Vamos a apoyarlos. Estos van a hacer música urbana. Cantamos hasta la zona. Estoy diciendo aquí en la moto y se quedan allá. Y tú cantas de todo. Lo que las personas conocen es un peluquero. Pero no echamos leche a bola. Así que vamos a darle fuerte al grado. Te vamos a acordar de cómo que se llama el primero. Este. Rizzo. ¿Cómo? Rizzo. 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 Ah, por el cabello de también. ¡Fuerte aplauso para Rizzo! Bienvenidos a la casa. Repetimos cariño. Rizzo, ¿de dónde vienes? De Sandiego. Sandiego. Sí, como que la gente de Sandiego siempre viene a ver que es Sandiego. ¿Qué parte es Maragallanes? Soy el parámetro. ¿Te acuerdas? Y ahí mismo sobre él. Ah, a ver. Ah, es Marilandro también. Ok. Este chavo tiene tiempo siendo músico. ¿Cuánto tiempo tiene? Este, un año y algo. No mucho tampoco, pero vamos a apoyarlo. Sí, pero a ver. Pero vamos a apoyarlo. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. Como si por cada aplauso te va a cargar. Gracias a todos. Rizzo. 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 tu cuerpo mamita y aquí estoy pa' ti y estoy solo pa' ti no puedo ir con tu guita si te pido mal ayuda te acaricen, te acaricen yo, yo, yo no, no, no a mí me gustaba la guitarra y yo dije que yo quería hacer música y empecé a estudiar guitarra por mi parte y entonces fue cuando yo me dediqué a lo mío y que eso era lo que me gustaba y ahí me quedé así que yo llevo la guitarra nacional ¡Bravo! 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 pero bueno y así cuando ustedes la marihuana lo hemos puesto que la probamos se quedan por comerse sobre todo ok ya ahora si con este le dimos a Manuel aplauso para Manuel por favor que Manuel es un excelente artista que viene el satiego también pero que se vive la peluquería pero esta va a ser nada ok gracias Manuel no no, por eso les guste la verdad es una canción así como de despecho pero bueno que vamos a disfrutar ¿qué es lo que empezaba enaker? ¡Wuae! ¡Wuae! ¡¡Muahes! ¡Oh mi差abito! ¡Wuae! ¡Wuae! ¡Muahes! 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 ¿Quién quiere decirte? No, 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 no. No, 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 no quizás ese día me siente pero no te entiende mi corazón es antecinante y te llamaron para decirle a la izquierda lamento de siete a ver que por la... un aplauso para Manuel por favor por favor que se me auguro sentad de pina alguien como una tajada caliente en la bolsa acá una me agrazamos una me agrazamos una me agrazamos que ignores que se me quede trabajo y yo le dije que no se pica se pica con el monitor quiere dar una cachetada yo le dije con el huevo nada un bate a este monstruo que la estima y me tumban a la muchacha y se me narizan a la patada y ya la me agrazamos este viendo a los cantantes coño es el que viene de Guacara en la moto pero yo creo que esta mierda es como una bicicleta esta cansa esa moto ojalá que llegue cuando llegue le diga le diga a la puerta de vicio llegue y soy el de Guacara se llama Somer vamos a darle un fuerte aplauso Somer Somer el de Guacara ahí tienes la llave de la moto vamos a ponerle la cuido mano se te sienta llave por ton se nota maricullería pero tambien como te he dicho ha limpiado la casa bienvenido tranquilo tenes actitudes unos collares bien bonitos anillos eres como un Harry Potter venezolano con pedos ameros y vienes de Guacara así que vamos a darle un fuerte aplauso todos somos el de Guacara yo si yo soy el de Guacara donde esta la mente despira que eres que eres y 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 Si quieres mi vida, mi cora, mi tiempo, yo te lo pregunto No veo rento si solo quieres jugar conmigo Aunque la droga sea testigo Dios mal es que eres conmigo Pero apéndote que llega a diferentes momentos Si quieres mi vida, mi cora, mi tiempo, yo te lo pregunto Si no me voy en mi posición No veo rento si solo quieres jugar conmigo Aunque la droga sea testigo Dios mal es que eres conmigo Pero apéndote que sale en este momento Cuando tu piel desnuda Yo me lanzo tu cintura Y pase poco a poco Comprende esa cultura Si no me voy en mi posición Dúrate, soy el socio de la pintura Amigarte como una escondura Pensarte que el socio de la pintura O déjame irse sin duda Desde 24 horas no me va a trabajar solo pensarte Pa' tu línea esplora Morarías siempre se ha armado, parte y parte a Roma, donde puedo explicarte que esta vaina aquí no es hora de restarte, quiero enseñarte, estoy honesto, mi piel, mi vida, mi cora, mi tiempo, lo que lo presto, no me molesto, si yo no quiero jugar conmigo, que la luna sea de ti, no me crees conmigo, pero presente no que tenga, y mi f也是 el momento, voy a Toward y que quiero comigo encerrado, mi cuarto hasta el alanecer, contigo, no se beca hacer, no importa, yo a ti, no quiero intentar Universidad de Madrid, Juliana de Madrid. Esa es la cara que pide con ustedes, Mónico? Si, y las vendemos Y las vende? Los aplausos para ellos son No nada más de la paja Los chavos queridos también Pero la paja primero Manoel, ¿díse a mamá? Manoel Vino de la primera, lo ponemos para acá Y ahora si viene el más rateado El más rateado es el chavos que está partiendo la liga en San Diego, ¿no? La Gallana La Isabelita, Campozoro Y donde hay que otro? La Agüita Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Ricky ¡Bravo! Un aplauso para Ricky Black Ricky, con ese nombre Valenciano 100% Ese tinte No, a vos si es nada de hecho Ok, Ricky Son panas tuyos de toda la vida Tú eres el que le vende la marihuana ... Hallelujah Ssss Shhh 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 De café De Bueno Ehmmmm El tema que voy a... Catar es totalmente lo contrario a lo de mi pan asudo gracias a ese tema el cuadro a su jevita bueno, yo escribí este tema porque yo perdí la mía fue como que un arma por otro dejado se lo quité escuchame, marica, está bien estoy feliz por hacer todo el amor prohibido de cuando nunca pude escapar aceleró mis maridos y eso nunca lo voy a olvidar tuve un amor prohibido de cuando nunca pude escapar aceleró mis maridos y eso nunca lo voy a olvidar nunca a mi lado entendí ya que prometí siempre estar ahí y en cada momento hacerte reír aunque todo esto llegó a su fin pero aún no comprendes baby, no es capaz de mi mente sin ti me siento diferente ay, la puta madre me dejó parán ahí, mano, parán ahí y... ya, 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 ya... ya, 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 ya! ese patrograma lo he despechado que estoy por ese ego ¡Suscríbete! 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 No puedo saltarte, te veo en todas partes Y no paro de imaginarte Cuanto quisiera que tú esta noche tuvieras un grito Una liberada de tres gritos Y rompiendo por tus delitos El infe me pica, pecado y potino El misterio siempre me maldito Yo lanzo, no caes, yo sigo, avance Donde quedas en el lance Y no sigo, avance Un beso, avance Amor es pesante Un beso no tiene pesante Pecha en cama, pero no puede Cuando se te baja, se te va bajando poco a poco ¿Ok? Este, estamos listos, ¿ok? ¿Tú tienes cabello de nacimiento? ¿Por todos lados? Perfecto, ok Aunque todo lo puedo averiguar Estamos listos, DJ, sube tu liga Y aplauso para la pequena grande Bani Un beso, un beso, un beso ¿Tú te lo estás compartiendo con gato? ¿No lo dijiste ya? ¡Movile! ¡Movile! Bueno, es que yo no sé ni dónde recargan esa mierda Ya ningún banco lo quiere Ok, ahora sí no se va a quedar pegadero Es como para calentar porque llegó tu amiga Juanín, que se parece a la cantante también ¡Cuando quieras! ¡Movile! 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 Yo sé que tienes mucho amor Que algo te deseo lo mejor En mí no encontrarte felicidad Tal vez nadie más te dará ¡ loaded, con tanto amor ¿Cómo, enjuntamiento? ¿Qué es el crypto? ¿Qué es el futuro sin más indétficiente? ¡Movile! 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 ¡Lode! 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 Movile! Te lo que me dó ¿Tú y yo? 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 Bueno, ahorita me paso al canal. Sí, sí, sí. No, tú y tú, mire, con la de... La de... Ponte viendo para allá. Sí, te perdonar aquí. Sí, no sé otras cosas, pero sí puedes tener otra. Ajá, ponte viendo para allá. Así, pate para coño, para que se sintiquen. Te llamamos el rancho. Cuando yo te resumen la mano derecha, la pierna derecha, la que te habla a la izquierda, como bien, eso. Cuando yo te presente, directamente tricada, Lara con branqueta, te voltea con el estilo, y se prende la mano como si fuera un rancho o algo. Ok. ¡Aplausos! 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 No es solo gozo Que existe que no me dice Que existe bueno que habla Que en ti vida te dice Y tú la hija te habla Para más que ese hombre Como el tío y como el mar Dice El tío de ese hombre Que es mentiroso El tío de ese hombre Que es mentiroso Ah, ah ¡Eh, eh, eh! No puedo ganar de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una piedra Y que eres candela Y yo voy a tocarte toda Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú vuelves que te enamoras Y que tú vuelves una forma que provoca Tenerte, besarte y tocarte toda Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú vuelves que te enamoras Y que tú vuelves una forma que provoca Tenerte y tocarte Contigo me voy a dar una cartera Quiero cogerme la ensalada entera Deja la pena No te arranque en la arena Y que ese demonio que te dice en la arena Esa es con el hombre que está que vota prima Se me va a dar un juego en la arena Un de la arena De la arena Un de media en el tamaño Y en la vida ¡Parma! ¡Pam! ¡Pam! Poco a poco tú vuelves que te enamoras Y que tú vuelves una forma que provoca Tenerte, besarte y tocarte De toda Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú vuelves que te enamoras Y que tú vuelves una forma que provoca Tenerte y tocarte Soy la nueva cara de la En el mundo y te enamoran Que me sigan ¡Pam! 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 Gracias.